hoy cocinamos pinchos de caballa con aguacate y tomate los ingredientes que vamos a utilizar son pan caballa en aceite tomate aguacate pimientos rojos asados cebolla zumo de limón perejil tomillo seco semillas de sésamo sal y romero seco todos los ingredientes completos al final del vídeo vamos a partir el pan en rodajas de un centímetro de grosor más o menos quitamos la pulpa del aguacate la aplastamos con un tenedor le añadimos un poquito de cebolla picadita un poquito de perejil picado un chorrito de zumo de limón y una o dos cucharadas de aceite de la caballa lo mezclamos todo bien y echamos una o dos cucharadas del aguacate encima de cada rodaja de pan ponemos la caballa encima y le ponemos unas tiras de pimiento rojo por encima hacemos ahora el de tomate y le vamos a poner a cada rodaja de pan una cucharadita del aceite de la caballa le ponemos también por encima unas tiras de cebolla fresca unas rodajas de tomate natural y espolvoreamos el tomate con el tomillo y el romero seco le ponemos unas escamas de sal también por encima y colocamos la caballa encima también espolvoreamos con semillas de sésamo y listo ya tenemos unos pinchos de caballa deliciosos para cualquier celebración si os ha gustado la receta os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta y